¡Muy pero que muy buenas a todos chico y chicas! Bienvenidos como siempre una vez más al canal y bueno señores como siempre hago voy a mostraros lo nuevo que trae la nueva actualización del wwe2k18 concretamente la 1.07 que ha salido hoy mismo 25 de enero de 2018 esta actualización no ocupa casi nada no ocupa casi nada en mi caso tan sólo me ha ocupado 600 megabytes repito 600 megabytes no llega ni a giga últimamente a varias personas estas actualizaciones le ocupa más o le ocupa menos no lo sé no sé por qué pero como sabéis yo siempre digo lo que a mí me ha ocupado y como he dicho anteriormente tan sólo me ha ocupado 600 megabytes no llega ni al giga bien chicos como veis en pantalla la versión de estos datos guardados es antigua se tendrá que actualizar para continuar se eliminas la actualización del juego no podrás volver a usar estos datos guardados quieres actualizar los datos guardados vamos a darle que sí pero antes de darle que sí voy a decir lo nuevo que trae bien chicos en playstation 4 xbox one y pc los nuevos o mejor dicho las nuevas cosas que trae esta nueva actualización es lo siguiente se ha corregido un problema que impedía a los usuarios eliminar cas vinculado a los universos eliminados o sea cuando yo borraba el modo universo había algo que me lo impedía borrar así que eso ya está solucionado vamos a ver lo que acabo de decir pues no es que pase siempre pero siempre había alguna que otra vez que ocurría vale bien también se ha solucionado un problema que causaba la pérdida de las estrellas de un ppv al perder la conexión de internet cuando estábamos en un combate en línea arriba en la parte de arriba de la pantalla aparecían unas estrellas esas estrellas la ganábamos a medida que nosotros íbamos pegando haciendo ataques llaves etcétera pero cuando la conexión digamos como que se caía esas estrellas que nosotros hemos recaudado se perdían también se ha corregido un problema que causaba que una pieza de barricada apareciera en el medio del ring en crear de vídeo repito que es muy importante se ha corregido un problema que causaba que una pieza de barricada apareciera en el medio del ring en creación de vídeo y por último también se ha corregido algunas correcciones de errores generales a lo largo del juego esto último que acabo de decir básicamente son bugs vale como digo lo acabo de leer lo que os acabo de leer básicamente que tengo aquí un foro que la verdad es que a veces viene bastante bien es oficial es oficial vale y lo que acabo de leer tan sólo está en playstation 4 xbox one y pc pero lo que os voy a leer a continuación es de la nintendo switch ya sabéis que lo voy a ver es que 18 también están switch pero la nintendo switch es digamos como hago aparte que las consolas y el pc así que en nintendo switch lo único nuevo que trae esta 1.07 del w w 2k 18 es que el parche será para poner al día del interruptor con partes que se han lanzado en xbox one y playstation 1 que quiere decir con esto pues que lo mismo que han puesto en playstation 4 xbox one y pc también está en nintendo switch pero es posible que llegue con un poco de retraso ya sabéis que la nintendo switch pues como que no es lo mismo vale es una consola así pero estas tipo actualizaciones suelen llegar un poquito tarde vale así que es probable que dentro de unas horas o mañana tengáis disponible esta actualización así que señores twitter y facebook en descripción espero que os haya encantado el vídeo como digo muchísimas gracias por acompañarme siempre twitter y facebook en descripción suscribiros si no lo estáis dejarme un like si lo creéis así y si no os gusta el vídeo pues ya sabéis sois libres de darle a dislike así que señores me despido y que paséis un feliz día chao vale chicos disculparme realmente el vídeo debería haber acabado hace unos escasos segundos pero lo que voy a decir a continuación creo que es conveniente decirlo y se me ha olvidado pero justamente cuando termina de grabar me da cuenta que se me había olvidado de decir esto ya sabéis chicos que el w w 18 no es tan problemático como versiones anteriores en pc playstation 4 y xbox one aunque es agradable ver que el juego recibe actualizaciones constantes porque es agradable porque ya sabéis que con cada actualización que meten el juego mejora un poquito en gráficos jugabilidad modos etcétera y también arreglan books ya sabéis que la versión de nintendo switch se lanzó en un estado horrible así que con suerte estas nuevas actualizaciones mejoran la experiencia del juego en todas las plataformas específicamente en tanto el switch que como he hecho anteriormente se lanzó muy mal ya sabéis que el juego este el w w k 18 se lanzó en nintendo switch en un estado horrible así que con cada actualización que meten la experiencia mejora muchísimo ya sabéis que el w w k 18 salió el año pasado y fue una entrada decente a la serie los gráficos se han revisado y las animaciones del juego han mejorado muchísimo dicho esto todavía tiene los mismos modos que el año pasado pero al menos la lista es decir el roster de luchadores es la más grande que haya existido así que ahora sí que sí chicos me despido muchísimas gracias twitter y facebook a la descripción no 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 no